Pero ya te dijerar, el tema de la roja, que ahora enviaste a la roja, que ahora enviaste a la transmisión, que ahora haces el nombre de los cojones, y luego trabajaste a la coro. Ahora en clase La Cásose�� Es vegado lo que fuera que estabas Ariel, CF3, CF2 de 11, CF2 de 12 estos 10 funciones children sensibles. Entonces, los��eros son los 4 centrados en parte de 16. Están los puntos en sus mur Muhammad . El otro todo, tiene un señor. La y la gente que tiene que ver con el león, una carta que sube, que nos ha dicho, pero tiene que ver con él. Pero no hay nadie más que el padre que está viviendo. Y si lo ha dicho, ¿qué es? No hay nadie más que ver con él. No hay nadie más que ver con él. Si es el padre que está viviendo, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, Então, dos temas... D-ką Fraktion canto Q-pon, era C-ka Allison equal to AAqui hay O ten, Hastaọnges gaan 30 koon, wat o alas batería debe de 18 koon before tener 30 koon solaz morning A nosotros debajo dí Tenemos 1,6-6, y tiene un spotón, corpímos en 17 koon versos 2 Atender 14 contigo es 1 para 15 Вас te July, y低?? O dar a cabo de 20 koon y 10 koon Colo paso a 10 koon Aritya debe de 18 koon Otran antigono cuando viene de 21 koon Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si que Barkha que dentro de las bases como 1, que dentro de las bases 11, 3, 2, 2, 3, 4. Si se trata deiscilla. Entonces lo que le damos a, lo que le damos a, lo que le damos, es una de 3, y lo que le damos a, pasa a, y lo que le damos a, y lo que le damos, y lo que le damos, y lo que le damos a. Entonces, AAA, ¿qué es lo que sea? pero ya es como 1,2,3,3,3,4,2,4,2,4,4,5,5. Entonces, vamos a ver. no será todo recarting como el convento disponible a c aguantar, para poder podar ponerlo, cuando uno de los dos dos tres bueno, nehmen los dos tres buenos. P предp apresento las dos de los retos y se los de los dos dos tres bueno. Una chave un 7¯?, será un 6¯? Fue la parte de los retras, ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo esta la derecha, una parte toda la pestaña. Los proveом que esta la derecha canие de ayer, con tu espacio la derecha, CONNECORA. Esto sería la derecha ya. Tiempo es y aquí, Es y aquí, Y ¿es? Y es völliy de 300eren, y será el zochazo. loop absolutamente en 200 y 2岁 de 200bero, una parte de 300€. ¿Cómo se está? Es es. Entonces, muy, 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 muy. Y ahora lo digo 3x2c1. Hemos antes que el futuro ha hecho que entonces la la letra de trilogy al terebrquillo de premarach 70 hubo ba shift mil horas hubo o te do que no quade. Ahora vamos a b c trybuj pqr 316 Ahora vamos a ver si la letra de cet叫buj abc 6Pqr Y aquí hay un dicho nal letra de que yo abc 7qrp Entonces, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Angle c equal to angle r. Pqr no leekhe, jodí qrp leekhe de, tatole de cnc boolhoye jabye. Yaddi cnc sahti, kun angle sahti, kun angle sahti maan shaman hoye, sheta de to khear dake te laagde. Jodhi a q sahti 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 sahti, tatole a jodhi aamra prathome leekhi, odighe q prathome leekhte hove. Tatole b angle sahti jodhi r sahti sahti, tatole q porr cinto r leekhte hove. Sahti jodhi p sahti 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 sahti, tatole c uiddi ke jokan aasve, tatole uiddi ke tini nomba jaeja tatole c bosaate hove. Yuntate janttu hiya ala dhatka laagbe. ABC, sahtrinsh pqr, ba ABC, sahtrinsh qrp ke-tu same genisna, same varttho naa ke-tu. Yen khae ABC, sahtrinsh pqr boltte a per sahti, Entonces, ¿qué es lo que es lo que es? Si se ha dado, si se ha dado, se ha dado automático, se ha dado, se ha dado, se ha dado. Ahora vamos a saber que el importante la �era es 6.1 y el Un lugar de la letra F hiera que el origen� del monte del monte del monte del monte de la laolla ... ... ... En este caso, en este caso, aksir 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 ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice? 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 También lo que imaginamos, por ejemplo, que en general se dice que en el mundo de los países, En otras cosas, muchos años de Planeta, era documento. Jeder, ¿qué detchat? En cuanto a la solución. Y, Y, Y. ...yug Lombos que ya... ...tú jai hu... ...Sumaya Sorpotarjana... ...Amerá Pythagoras se Theorem... ...tá Pramán... ...Uhanma kumyakshna korema... ...Bravatura Fonmachdham... ...Amerá Sathé... ...Jugajú Kortté Páro... ...Paythagoras se Theorem... ...Amerá 156... ...Tú... ...Evárdé amerá... ...Tothom dhápt... ...Mutánati... ...Ameráávachaná korema... ...Jameití sapsakát ahtá... ...Bwayer-bepára haj... ...Amerá... ...Judí... ...Pocititá lying... ...Utho na... ...Bujar-cetá... ...Tú jameititú... ...Decadhe... ...Tú mat vez... ....Skrór... ...Kara... ...Tú...